Los Dantos de Managua son los actuales campeones defensores y además el equipo con el mejor récord luego de seis jornadas del Pomares 2017. La Maquinaria Roja viene de vencer tres juegos contra uno a Río San Juan en su más reciente serie de este fin de semana y enfrentará este miércoles 5 de abril en el Estadio Roberto Clemente de la Ciudad de Masaya a las Fieras del San Fernando. El otro partido que se disputará también entre semana en esta jornada 7 del Pomares, programado para el 6 de abril este jueves, Chontales visitará el Estadio Héroes y Mártires para medirse con el equipo de León. El grupo A de la competencia en el Pomares indica que los Dantos tienen 18 victorias y 6 reveses, 17 y 7 para el conjunto de León. Esteli 13 y 11, Granada 13 y 11, Matagalpa 10 y 14 y Boaco en el último lugar con 4 victorias y 20 derrotas. El grupo B de la competencia, Boer 15 y 9, Chinandega 13 y 11, Masaya 12 y 12, Ginotega 11 y 13, Zelaya Central 10 y 14 y Nueva Segovia 9 victorias y 15 reveses. El grupo C, Costa Caribe 16 y 8, Chontales 15 y 9, Rivas 14 y 10, Carazo 13 y 11, Madrid 8 y 16 y Río San Juan con 5 victorias y 19 derrotas.